Dios nos dio un día, dos hermanas, para descansar y meditar. Estar separado, bendecido, santificado día de hoy, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recortando constantemente al eterno Dios y Creador. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor, es día de esperanza, de alianza, entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía. Día separado, santo día del Señor. Libres de afanes de esta vida, nos reunimos con el Salvador. Sobre estudiamos la palabra, aprendemos más de su amor, es un día tan precioso. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alabanza, entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de emoción y poesía. Día separado, santo día del Señor. De un sábado a otro sábado, adoraremos juntos al Señor. Y si en la tierra nuevamos la eternidad, exaltaremos su amor. El Salvador es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor Es día de alegría, de armonía, es día de nación y poesía Dirá separado, día consagrado, dirá el cobalaje, santo día del Señor El Salvador es un día de esperanza, de alabanza, de alabanza, de alabanza